Padre, padre, ¿dónde estás hijo? Cambiaste de camino, hijo, hijo, ¿dónde estás padre? Soy errante, estoy perdido, comenzó a pasar necesidad, calamidades, lejos de su padre. ¡Feliz noche buena! Espero que les guste a todos ustedes este canto que se titula Cantemos. ¡Vamos ahí! Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, odio el niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, odio el niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena. ¡Feliz noche buena, feliz noche buena, odio el niño Dios! ¡Divinos destellos, raudales de luz, alumbran la cuna del niño Jesús! Cantemos, 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 gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, odio el niño Dios. ¡Feliz noche buena, odio el niño Dios! ¡Oh, noche dichosa, noche de esplendor, noche de esplendor, noche en que ha nacido nuestro Redentor! Cantemos, 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 gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, odio el niño Dios. ¡Eso, hermanitos! ¡Muy bien! Espero que este canto de entrada te haya gustado y lo pongas en estas fiestas próximas. Que Dios los bendiga, estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana. Bendiciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendan sobre ti, permanezcan para siempre. Amén. Hasta la vista, hermanitos. Echarle ganas. ¡Ánimo!